Ah, cabrón del morro No salía la del morro, ah, por amor de Dios Bueno, es el 93.7 FM, es la raza y estamos aquí cotorreando en una charla bastante chidita con Josh Favela Buena onda que te diste la oportunidad de platicar un rato con nosotros Así sin corretear ni nada, como quiera, vamos a terminar muy a tiempo Antes de que te vayas allá al Town East Mall Town East Mall, esto es en el FYI, en el 2063 de Mesquite A toda la gente de Mesquite los invitamos A las 6 de la tarde es que empieza este rollo, bueno, una transmisión de esta estación Pero es a las 7 y de 7 a 8 la firma de autógrafos Seguramente la gente puede hacer ahí preguntas, que la foto, que no sé qué Ayer hasta cantamos, sacaron guitarra a los muchachos, echamos palomazos Ayer fue en Chicago y ayer fue allá en Pullington, California Qué chido Ahora estamos por acá y muy felices, viejo, la neta, muy contentos Me dejaste patinando con la plática que tuvimos fuera del aire Que ojalá hubieran escuchado de alguna manera, pero de alguna manera también me gusta quedármela Y creo que es algo pues muy personal Pero te agradezco mucho los consejos que me acabas de dar y los tomo como eso, viejo No, no, porque ahí te va, ahora me toca a mí Ya sé que cuando uno dice, eh, gracias, porque yo no soy nadie para aconsejar No, sí es, compa, porque tiene más sed que yo, primeramente, y más años en la industria Sí, no, 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 es lo único que, intento que mis hijos se ceden cuenta, ¿no? Digo, no, la única, yo no sé quién sepa más, pero yo soy un barruco Por lo menos me han pasado, me han pasado más cosas, ¿no? Este, pero, pero, hablábamos de, de, digo, para no dejar a la gente, este, ahí, este Tampico de la idea Sí, no, no, igual no vamos a decir todo, pero yo, yo me, me preguntaba como un, un artista del, del nivel tuyo Que, sin duda, no es cebollazo y no, y no, no tengo esa costumbre Realmente, cuando no me gusta algo, pues, mejor ni me acerco, ¿no? Pero, pero, este, eh, ¿qué le falta, por ejemplo, según tú, y esta es pregunta ¿Qué le falta para dar el siguiente paso? Para que, este, no sé, lo que le pasa, por ejemplo, a Julián en este momento Ojo, que Julián, este, ni compone, man O sea, que, que, que canta increíble definitivamente, ¿no? Y, 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 ¿qué falta? ¿Qué, qué, 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 qué tú crees que te falta para ese, para ese momento? Yo, personalmente, creo que la constancia siempre es como un factor Como muy determinante en este tipo de situaciones Para mí, yo veo que el reviente de grupos muy grandes Ha sido a través del tiempo Y veo que las cosas que se encienden muy pronto Este, de repente, a sí mismo Es como se apagan A mí me, 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 me Tal vez mi, mi, no sé cómo se dice en inglés, ¿verdad? Porque lo quiero usar la pinche palabra en inglés Porque se me hace que suena más chido Mi mindset, así se dice Ah, sí, sí Tal vez lo tengo así O sea, tal vez lo tengo como Le costó 10 años al MS Es medio que les costó de sus años Sí, sí Y que me vieron, y que me vieron En el, primero en la WIPA O sea, como decimos en Sinaloa Tocando en, en cantinas Sí Igual Julio De repente, a lo mejor así Tengo yo la cabeza sequeada Y, 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 y Tampoco O sea, no te puedes brindar un proceso Que tú mismo no te digas No te digas Sí, no Y aparte, la respuesta es perfecta O sea, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando ocurra, ¿no? Es lo mismo que, que, que Que yo hubiera dicho Si, si me preguntaras, ¿no? Esa es una de mis frases favoritas, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Cómo se sienta bien? ¿No? Eso sí Hay que, hay que buscarlo Pues entregando cosas bonitas a la gente Contenido, un disco, otro disco Videos, o sea, hay que Haciéndolo a la lucha Porque No haciendo nada Pues, o sea, la canción se llega No, yo, yo, la verdad También mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Pues le he dedicado a hacer canciones Sí, eso también consume energía O sea, obviamente Tiempo, como dice Y, pues, ganas Ahora yo Varios de tus rolas son, son, este Más bien románticas Se las tomó Es una morra Este, te enamoras Para que, para que jale la canción O como, o como le haces He tenido diferentes Y, la verdad Es un agarro de Como de De sentimientos y recuerdos De alguna De alguna mujer Siempre, siempre Es como la mejor manera Para mí De escribir una canción Y que sea sincera Hace que tenga una Transparencia diferente Entonces Siempre ha sido como A veces ya no estoy con esa mujer Pero Recuerdo lo que viví Y recuerdo las cosas Y siempre me agarro de eso Ahora, dime una cosa La verdad Pero Pero, este ¿No te ha pasado Que estás con una novia O sea, actual Y entonces Estás componiendo una canción Que es para otra morra Pero entonces A la hora de presentársela ¿Entras en conflicto? ¿Me quieres meter en problemas? No, no Te estoy preguntando A cualquiera nos puede pasar No, no, no Tienes toda la razón O sea, es que Uno no deja de ser Lo que es Ni de vivir lo que vivió Por estar con otra persona O sea, uno sigue siendo Un cúmulo de sentimientos Y de cosas Que a través de los años Se fueron ahí Se fueron a hacer La alcantía de sentimientos Y de valí madre Y de la pasé bien Y de todo eso Y pues sería muy egoísta De la morra decir Esa canción no me queda Seguramente Me loco Está muy O sea, si estoy con alguien Estaría muy Y paz Aunque la inmadurez La traemos todos Ah, no Pero aparte Ni siquiera necesitas ser compositor Yo, mi ex Yo estaba escuchando Una canción así De Cani García No sé De quien quieras De Los auténticos decadentes Ah, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, nomás de estarla oyendo Exacto No, no Sí, pero Pero de repente En el caso De un cantautor Pues sí debe ser O sea, ¿de dónde más te agarras Que de las cosas Que te han pasado, ¿no? Tiene que ser Digo Sé que hay otras formas O he escuchado Que de otras maneras Yo no me siento tan perrón Como para Incluso no me puedo sentar A ver, hazle, ¿no? Como dice No soy tan Tan bueno O sea, en ese sentido O sea, perdón Otra vez No, no, no Estás cayendo Lo que te acabo de decir Pero no La verdad te voy a decir una cosa Por lo menos Porque a veces la gente Necesita un empujón Aquí estás muy claro Porque te voy a decir una cosa Porque no cualquiera Estamos hablando de Hay muy pocos Uno vive a unas calles de aquí Es que es Espinosa Paz Que pueden hacer La mejor canción Cada que hacen una canción O sea, la que sigue es la mejor Y la que sigue es la mejor Y la que sigue Y la que sigue Y la que sigue Son la mejor, ¿no? Muy poca gente puede hacer esa onda ¿No? Entonces Este Es Es imposible A veces No Es imposible Materialmente imposible Que la gente crea Este Otra cosa Cuando el mono Que lo hace Te dice que no Entonces comienza a decir Que eres un chingo Porque si eres, bro Si no, no te tendríamos aquí Mira todo este tiempo Aquí Así que ¿Cuál es la canción Que nos había dicho Tu aroma, ¿no? Tu aroma Es la que vamos a escuchar Esta rolita La hiciste Junto O sea, el arreglo Es de De María Chivarga De María Chivarga Compañado por María Chivarga Pero el arreglo es tuyo O es de ellos Pues es como una fusión Ahí yo dejé una guía Y incluso toco la guitarra En la canción Pero Al final del día El crédito Del De arreglista Lo tiene el maestro Carlos Martínez Que fue Como el Que haga saco, ¿no? Sí Para ser bien Muy pro Dentro del mariachi De ese De ese género Que están como Como que Tiene algo muy emblemático Para México Como que tiene algo de Honor Como que tiene algo de Lleva cosas muy encerradas Muy Que hay que tener Un cierto nivel Para poder Y él es el arreglista Ahí Y todo incluso A gente De lo que Este es un poquito De Guarjar Y es más o menos Lo que De la pilarmónica ¿No? Haber sido de la pilarmónica Sí Buena onda Bueno En el 2063 Allá en Mesquite Hay un evento Hoy A partir de las 7 De la noche Pero desde las 6 Va a empezar Allá todo el cotorreo Con la raza 93.7 En el Town East Mall Esto es en el FYI En esta tienda Que está ahí En 2063 Mesquite Yo sabía La va a estar ahí Vamos a seguir Cotorreando con él Pero primero Entonces Escuchamos esto Que se llama Tu aroma Aquí en la raza O de repente Podríamos no escuchar Absolutamente nada ¿Verdad? Seguir invitándolos Ahí está Ahí está Disfrutemos Saludos 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 Mi raza Bendiciones Y nos vemos esta tarde Si estás aquí en Dallas Por allá Por el 2063 de Mesquite Tamanismol Para firmar Los discos Saludos a Juanita Fernández Mi futuro esposo Dice Alaos Soy bien batalloso No sé si te convenga Ahí estamos Ahí está la compañera Mira Bendiciones Sigue lo bonito Ya no se va a voltear Esto otra vez Aquí tienes señorita La vendedora Que me parezca bien Bien preocupada Porque